¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Yostekforos. ¿Cómo han estado? Y pues bueno, en este caso vamos a aprender cómo conectar tu cámara DSLR a tu dispositivo Mac, Windows, Linux, iPad o Android para usarlo como monitor externo. Necesitamos obviamente la cámara. Necesitamos adaptadores. No sé cuáles tenga su computadora. En este caso, como es la Mac, yo necesito uno de USB tipo C a USB normal. Y de ahí lo voy a conectar al cable de datos, que en este caso es de USB normal, a un micro USB, que este va a ir para la cámara. Entonces bueno, lo que vamos a hacer obviamente primero es prenderla. Y una vez que ya esté conectado todo esto, vamos a ir a la computadora. Y bueno, una vez estando ya aquí en nuestra computadora, lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador. Van a entrar al link que les dejo aquí abajo. Y en este caso se llama DSLR Dashboard. Y bueno, vamos a entrar. Aquí te da toda la información sobre todo lo que vamos a usar. Y bueno, en este caso vamos a ir a descargas. Esperamos a que termine. Y bueno, si tienes un iPhone, le das clic aquí y te va a descargar la aplicación. Creo que un iPhone vale $200 pesos o $300. Aquí están los manuales. También si te gustan, los pueden descargar para leer. Si tienes un Android, ya sea teléfono o tablet, le vas a descargar en este icono. Y bueno, si tienes Windows, vas a descargar obviamente a cualquiera de estos. Si tienes Linux, cualquiera de estos. Y si tienes Mac, cualquiera de estos. También sirve para dispositivos que son Raspberry Pi. Pero bueno, en este caso nosotros no lo vamos a usar. Y aquí hay notes de instalación, etc. Entonces, bueno, una vez descargado, vamos a minimizar esto y vamos a ir a las descargas. Y van a descomprimir su archivo y lo van a instalar. Cuando lo tengan, vamos a tener una aplicación como esta. La cual, bueno, vamos a abrir. Y tenemos esta interfaz. Esta interfaz es un poco intuitiva. Entonces, bueno, una vez que ya está, vamos a ver que nuestra cámara está encendida. Ahí está, se puede apreciar. Y ya en nuestra computadora lo que tenemos que hacer es conectarlo. Bueno, conectarla. Y solita va a empezar a buscar, me parece. Ahí está, como que la active. No sé si vieron. Y de aquí aparece así. Si ponemos el Live View, nos va a decir que no se puede. Por debido a la configuración que tiene. Pero aquí nosotros ya estamos en la aplicación. Nosotros ya la estamos usando. En algunos casos no se ve. No sé por qué. Pero bueno, vamos a apretar Camera Mode. Y en la cámara. En la cámara ya cambió esta vista. Que dice que está conectada al dispositivo inteligente. Entonces, bueno, vamos a ir, después que ya está, vamos a ir a Live View, que es este botón. Y como ven, ya hizo el cambio. De hecho, ya lo que estamos viendo aquí, en la cámara, es lo que vamos a estar viendo en la pantalla. Vamos a moverla un poquito. Ahí está. Y suponiendo que ahí queda. Entonces, bueno, voy a ponerle un nivel. Ahí está. Ya quedó un poquito nivelada. Entonces, bueno, ahí ya está el muñequito para que vean. Vamos a ir a, ya podemos manejar de aquí desde los ajustes. Ahí podemos como seleccionar el enfoque. Y aquí donde dice AF, le ponemos como enfocar. Y ahí ven que ya está enfocando. Podemos cambiar el ISO desde aquí. El Shooter Speed. En este caso, bueno, lo podemos poner hasta 1.60, que son las configuraciones de la computadora. Y bueno, podemos subir un poco el ISO a 400 para que sea un poco más. Ahí está. Enfocamos. Y si queremos obviamente desenfocar el fondo, damos clic donde queramos. Y como ven, ahí está enfocado. Tomamos esta foto. Se tarda un poco porque la tiene que pasar. Aquí está. Bueno, le ponemos cerrar. Después tomamos una del muñequito otra vez. Vamos a enfocar. Ahí está enfocado. Vamos a darle captura. Y bueno, ahí está también la foto. Obviamente puede que no salga muy bien. Lo que vamos a visualizar. Y si queremos grabar, que es lo que, bueno, a mí me interesa un poco más que lo que voy a usar para los videos. Le damos clic aquí en este botón que es el de grabar. Le damos clic. Y ahí está grabando. Como pueden ver, aquí dice cuántos segundos lleva. Igual, si queremos enfocar otra parte del video, le damos clic donde queramos. Le ponemos AF. Y solito va a estar enfocando. Entonces, lo vamos a hacer como una prueba. Y ahí pueden ver que me voy a mover en la cámara. Y bueno, una vez que ya esté, vamos a ponerle... Para acabar de grabar, le ponemos aquí. Es ese botón. Ahí como que ya se quedó. Y bueno, una vez que esté eso, cuando acabemos y la desconectamos, se va a quedar como en modo... Como que se va a quedar trabada la cámara. Y va a creer que está conectada. Entonces vamos a tener que desconectar el Live View. Y una vez que ya esté como que apagada, vamos a ponerle... Quitarle el Host Mode. Y en la cámara va a regresar a su estado original. Y bueno, una vez que esté eso, ya podemos desconectar la cámara. Y bueno, aquí estamos. Una vez, bueno, ya vieron lo que capturamos. Vamos a ir a el botón de... Para ver los videos o las fotos. Otras las muestro en la cámara. Y aquí está el video que les mostré. Esta es la foto que tomamos. Y esta es la otra foto que tomamos. Como pueden ver, funciona exactamente igual. Nada más sirve para hacer el Screen Mirroring. Y bueno, no necesitas nada. Nada más si acaso compras la aplicación y tus cables. Pero no gastas más de 100 pesos. Bueno, más de 400 pesos en comparación de un monitor que es dedicado. Entonces bueno, vamos a pasar las fotos a la memoria. A ver cómo se ven. Bueno, la compu y vemos. Ah, bueno, ya podemos cerrar la aplicación. Y bueno, conectamos. Para ver las fotos, vamos a entrar a nuestra memoria. Y bueno, vamos a entrar al folder que queramos. Ahorita está cargando. Y bueno, aquí está la foto que yo les mencionaba. La que está desenfocada del Android que tomamos a través de la aplicación. Y bueno, si tomamos la otra, esta es la que tomamos ya con la aplicación. Bueno, ya enfocado el muñequito. Y bueno, vamos a ver el video. Cómo está ahí trabajando. Y bueno, ya enfocado el muñequito. Y bueno, una vez que ya esté, vamos a ponerle el video para todo el video. Y bueno, eso ha sido todo. Voy a dedicarlo para que se vea un poco mejor. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Y bueno, ya voy a andar trayendo más contenido para fotografía y videos. Para que, bueno, puedan empezar. Que yo empecé perdido. Y ahorita ya ando sacando un poco más de idea. Entonces, espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten. Y nos vemos en el próximo video. Bye.